Es el llamado de auxilio que realizó un niño de 12 años, una carta en la que identifica a sus agresores, detalla las ofensas y pide socorro. Todo en medio de un ataque homofóbico. El alumno pertenece a la escuela San Lázaro de la Salle de la comuna de Santiago, texto que llegó a manos de su profesora. Sus padres desesperados cuentan qué pasó momentos antes de este relato. Empieza a ser amenazado ya de que lo van a golpear por maricón. Frente a esto, él empieza a correr por el colegio y a esconderse sin ningún adulto que viera esta situación. Y terminó escondido, perseguido por 20 compañeros en el laboratorio del colegio, llorando sin ninguna ayuda. El niño llegó en 2018 al colegio y con 12 años asumió su homosexualidad. Sus padres lo entendieron de inmediato y al poco tiempo conocieron el calvario que comenzó a vivir su hijo. Era molestado en el almuerzo, le tiraban la comida en la cara. Lo miraban por el baño, por debajo de la puerta a ver qué es lo que tenía porque no sabían qué es lo que tenía. En abril denunciaron todo en el colegio. Sin embargo, los protocolos, según acusó el móvil, no se habrían activado. Pasaron los meses y ante la nula respuesta recurrieron hace una semana a la superintendencia de educación. En la escuela San Lázaro de la Salle, a través de un comunicado, aseguran que sí actuaron con celeridad. Se aplicaron los protocolos de actuación tal como se encuentran establecidos y los informes de la situación acontecida fueron remitidos a la superintendencia de educación y el ministerio de educación, quienes resolverán si nuestro actuar se ajustó a derecho. Él en este momento tiene miedo de que su felicidad se vea limitada a la concepción que el resto del país tiene de la homosexualidad. Y está asustado con el Chile en donde está viviendo. El pequeño de 12 años está con asistencia psiquiátrica y psicológica y ya fue retirado de la escuela San Lázaro de la Salle. Por ahora recibirá clases en casa y rendirá exámenes libres. Tiene miedo, está con pesadillas. La verdad es que no ha sido capaz de verbalizarlo, pero si lo amenazaron por una orientación, los chiquillos le querían pegar porque simplemente por maricón, claro. El movimiento de integración y liberación homosexual móvil está apoyando a esta familia. Por ahora esperan la resolución de la superintendencia de educación. Con esos antecedentes determinarán una posible demanda civil contra el colegio. Gracias. 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 Gracias.